El Norbel con Amorol, el rey del mambo Mira quien llego el negro con Amorol, tu sabes que lo que es, tu sabes que lobo El que brilla esto a la discoteca y te paga la botella de cerveza Mira quien llego el negro con Amorol, tu sabes que lo que es, tu sabes que lobo El que brilla esto a la discoteca y te paga la botella de cerveza Cuando el negro hace su entrada a lo vaquean toda la dama No importa que tengan su marido, a cada rato le buscan un lío El llega a la discoteca, inmediatamente te pide una mesa Tu sabes quien lo coge esa, a los dos minutos esta llena de cerveza El negro esta burlao desde que amanece, se levanta pinteao El manda a la basura y peta y se va por ahí a darle una vuelta Mira quien llego el negro con Amorol, tu sabes que lo que es, tu sabes que lobo El que brilla esto a la discoteca y te paga la botella de cerveza Mira quien llego el negro con Amorol, tu sabes que lo que es, tu sabes que lobo El que brilla esto a la discoteca, viene mambo, viene mambo Dale cachimbo Dale cachimbo Tu sabes que lobo, el que brilla esto a la discoteca y te paga la botella de cerveza Mira quien llego el negro con Amorol, tu sabes que lo que es, tu sabes que lobo El que brilla esto a la discoteca y te paga la botella de cerveza El negro es un bacanón, el tiene tremendo mujerón, tu sabes que no es cotorra Que al negro no le gustan las zorras, la gente le pregunta al negro que como lo hace pa vivir el cuento Y el le dice que esto es una dicha de haber nacido con Amorol encima El dice con eso se nace, por eso no ando con aremate Así que ponte para lo tuyo, tu sabes que el negro tiene su orgullo Mira quien llego el negro con Amorol, tu sabes que lo que es, tu sabes que lobo El que brilla esto a la discoteca y te paga la botella de cerveza Mira quien llego el negro con Amorol, tu sabes que lo que es, tu sabes que lobo El que brilla esto a la discoteca, viene Mambo, viene Mambo El normal con Amorol El normal con Amorol